y a esta hora me encuentro con una lideresa de la comuna 7 Robledo Aures, 25 años como lideresa, ella es María Eugenia Zapata Estrada, pues María Eugenia, bienvenida mucho más que Rosa, qué rico tenerla aquí. Sí, buenos días, muchas gracias por haberme invitado, me encanta compartir estos espacios, darle a conocer, dar a la pues que la comunidad sepa el trabajo que nosotros hacemos para beneficio de toda una comunidad, muy agradecida. ¿Cómo es esa historia suya? ¿Cómo decide ser lideresa? Porque es que uno decir, bueno, yo quiero ayudar la comunidad, yo estoy aquí lista, que hay trabajo para hacer, ¿cómo llega esa iniciativa a su vida? Bueno, es un recorrido bastante extenso, ya que llegué a la comuna, tenía 12 años, llevo 42, viviendo ahí, me tocó, llegamos todo era potreros, no había calles, no había luz, no había agua, las tiendas quedaban retiradísimo, me tocó vivir toda esa experiencia, ver un cambio paso a paso de mi comunidad, donde más me gustaba ejercer liderazgo eran las parroquias. En ese tiempo, cuando yo llegué, no existía la iglesia de San Francisco de Sales, hacíamos la misa donde él hace delación comunal en este momento, entonces nos tocó todo ese proceso de cargar arena, cemento, con la comunidad, todos felices, porque los padres salesianos, pues, querían construir la parroquia, no teníamos recursos, entonces la comunidad, nosotros mismos colaborábamos. Cuando empezó ya el proceso de las calles, de la electricidad, del agua, que nos tocaba lavar en las quebradas, que tenemos cuatro quebradas ahí en la comuna 7, que cruzan los barrios, son como los límites de los barrios, nos tocaba traer el agua de un parroquia, que nos tocaba traer el agua de un parroquia. Tiene unas mangueras por allá, en la parte alta de la quebrada, donde veíamos que era más limpia, entonces nos turnábamos los vecinos que estábamos, los poquitos que hay, bueno, entonces, pues, fue como una experiencia muy maravillosa, que yo me acuerdo, ahora miro mi barrio, mi comunidad y digo, es increíble, la transformación en el tiempo, todo lo que ha pasado y que la vida pasa y nos sentimos felices de haber puesto un granito de arena. Y precisamente usted puso, no un granito, puso varias maticas y un componente ambiental bien importante. Cuéntenos un poco de esa corporación ambiental que usted viene liderando y acompañando. Sí, en el 2008, bueno, después de ayudar en la parroquia San Francisco de Sales, ya el padre Jorge Marulanda, que en paz descanse, me dice, ya terminó su misión acá, ya le toca irse para la nueva parroquia de Aure II, donde usted vive. Una parroquia nueva, sin nada, el sacerdote, pues, llegó muy asustadito el padre Gabriel, porque decía, no hay nada, tenemos que empezar de cero. Empezamos de cero padre, lo vamos a apoyar. Un reto para María Eugenia, estoy lista. Me encantan los retos, y más cuando se tratan de espacios comunitarios donde podemos sembrar una semillita. Y empezamos con el padre, en ese entonces empezamos a hacer la misa, donde queda como la casa de la cultura de paisajes. Ahí empezamos las misas. Ya luego el padre empezó a gestionar para hacer la parroquia en tablitas. Nosotros ahí apoyándolo, ayudándolo, primer catequista, lectora, y montamos el grupo de títeres. Y yo era la niña de la parroquia, Lolita, ella la más... Y fue una experiencia muy positiva, muy hermosa, porque teníamos 450 niños en el club de títeres. Y entonces Lolita, yo era Lolita. En la cultura para transformar, ¿no? Y todos los domingos Lolita, Lolita, en misa de las 10 de la mañana. El padre me dio como esa oportunidad, por lo que ya había pasado por un proceso de preparación como novicia, y sabía preparar los evangelios para que llegaran los niños. Entonces el padre me brindó esa oportunidad. Tenía muchos, muchos jóvenes de la parroquia que estaban conmigo, que me apoyaban, que me ayudaron. Maravilloso. Eso era, eso fue... De novicia a lideresa, es más, le tengo una sorpresa. Quiero que miremos que hay un amigo suyo, un compañero, que la quiere saludar, ¿y sabe qué? Felicitar. Veamos. Lidereza del barrio Aures en Robledo, una mujer activa con la fila bien puesta para desarrollar sus compromisos por la comunidad. Lo hace por pasión y porque quiere que su gente salga adelante, y sobre todo las mujeres que hacen parte de la Comuna 7. Hoy, un hombre reconoce su labor. María Eugenia ha sido una persona que ha ayudado a articular los procesos y el empoderamiento de las mujeres de la Comuna, no solo desde la parte ambiental, sino desde la parte social y de participación ciudadana. Y eso es una de las cosas más importantes del trabajo social que ha desempeñado como lideresa. Bien, muy perdido. Ella lleva más de 25 años en la labor social y a través de estos años ha logrado avances para el bien común de esta zona de Medellín. Ella desde la parte social ha apoyado a muchas mujeres aquí en la Comuna, desde el empoderamiento, desde la misma corporación ambiental, brindándoles oportunidad de trabajo para que ellas puedan salir adelante, algunas mujeres cabezas de familia, y por esa razón, pues, ella en este momento es la delegada principal de Grupo de Mujeres por Antioquia. Ella es María Eugenia Zapata, una de las lideresas de la Comuna 7 Robledo. Ella es una de las mujeres valientes de nuestra ciudad. Qué bueno, me encantan los hombres que creen en las mujeres y las potencian, y saben qué, que les reconocen públicamente los talentos. María Eugenia, rápidamente, para finalizar, ese apoyo suyo, ¿cómo la corporación realmente se convierte en un eje transformador para las mujeres de la comunidad? Claro que sí. Mi comunidad, pues, es muy emprendedora, mujeres muy guapas, mujeres que se dedican a su hogar, al trabajo, mujeres que se empoderan de sus familias, en sacarlas adelante. Yo las admiro muchísimo, las amo. Un beso grandísimo para las mujeres de mi comunidad, que han sido también un gran apoyo para mí como lideresa, tanto en lo ambiental como en lo personal. En lo personal, yo creo que ellas le apoyaron un temita, ya para finalizar, y es un derrame, se muere su esposo, uno necesita mucha resiliencia en esos momentos para salir adelante, ¿no? Ellas me apoyaron mucho. Me contagiaban toda esa fortaleza que necesitaba para continuar y para seguir luchando porque esa corporación algún día se vuelva como un eje de ayuda para los jóvenes de la comunidad, que ellos tengan ahí una posibilidad de que si se ganan una beca de estudio, la corporación, yo imagino, puede decir, bueno, nosotros les vamos a suceder sus pasajes, que es la falencia más grande en este momento de ellos. Hay mucha madre cabeza de familia que tienen varios hijos y entonces les queda muy difícil, pero entonces vamos a seguir apostándole y ayudándole y a través de FEDE Mujeres vamos a lograr incluirlas en muchos espacios de participación, de desarrollo, de más empoderamiento para ella y sus hijos y sus familias. María Eugenia, cuando a usted le dicen lideresa, ¿qué significa esa palabra? Bueno, es como una palabra muy grande, ¿cierto? Para uno como mujer y un compromiso y una responsabilidad, donde yo todos los días me digo, Dios mío, hay que empezar con la paz, pero desde nosotros. Entonces todos los días un saludo, pensar en el otro, en lo que usted necesita, desde ahí estoy sembrando la paz y la paz para la comunidad, que tanto la necesitamos. Esta es María Eugenia Zapata Estrada, líder social de Robledo Aures desde hace 25 años, sembrando, sembrando la paz con esa corporación que realmente quiere generar no solo un cambio ambiental, medioambiental, sino social. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mucho Más que Rosa. Muchas gracias a ustedes.